Mi nombre es Alicia Alba, soy investigadora de la Universidad de Ciencias y Humanidades desde hace cinco años. Ingresé a esta familia de UCH y venimos trabajando, tratando de lograr que con la investigación se reduzcan brechos de salud. La ciencia tiene un papel fundamental en el desarrollo de un país. Genera conocimientos, mejora la educación, aumenta la calidad de vida. La ciencia responde a las necesidades que presenta la sociedad a las actividades mundiales. A nivel nacional, la ciencia ha cambiado. Por ejemplo, en el año 2016 existía el registro de investigadores Regina. En este registro inicialmente había más o menos 3.500 a 4.000 investigadores. De esos, solo 400 eran mujeres. Luego Regina cambió y se volvió Renacit. Y de 400 mujeres calificadas como investigadoras, actualmente hay 2.165 mujeres. Yo creo que el camino ha sido avanzando, pero hay mucho camino por recorrer. Es importante seguir preparando a nuestras alumnas, a nuestras tesistas, a nuestros practicantes en ese camino, ¿no? De poder seguir creciendo porque cada cosa que conseguimos es un reto que también superamos. Es importante no limitar a ninguna línea respecto a un camino que deba seguir. Cosas como que tal cosa no puedes hacer, tal cosa no puedes hacer, no está en mi vocabulario. Yo creo que cuando uno quiere hacer las cosas, busca los medios. Cuando alguien no quiere hacer las cosas, busca las excusas. Hay que buscar que cada niña tenga la oportunidad para poder hacer aquello que quiere hacer. Saludar en este día a todas las mujeres que han tenido el coraje y la fuerza para hacer ciencia, que fueron en algún momento niñas con entusiasmo y con ansias de investigar, pero que esa niña creció y que ahora se ha convertido en un ejemplo de otras niñas que buscan y sueñan con esa oportunidad. Compañeras, que nuestros objetivos profesionales y nuestras familias están presentes en cada paso. Nosotros no hemos dejado de ser mujeres y madres. Somos científicas. Un aplauso para cada una de nosotras. Gracias. Gracias. Gracias.